Hola Leo y bienvenido de nuevo a mi canal. Espero que ustedes tengan un buen día hoy. Vamos a ver lo que está pasando alrededor de ti en amor, lo que el Espíritu quiere saber. Just take what resonates, leave the rest behind. Lo que tú no estás viendo es que esta persona... Lo que yo estoy viendo es que es una persona que tiene unas energías, perdón, muy lentas. Es alguien que va muy despacio, es alguien que va muy lento. Debido a ese bloqueo mental que probablemente tiene esta persona, es alguien que sí que está haciendo movimientos, pero son imperceptibles a tus ojos. Porque aquí yo estoy viendo en el fondo del mazo lo que tú no estás viendo. Y el Caballero de Pentáculos es alguien que se mueve, pero es una energía muy pasiva, muy lenta. Es alguien que sí que está haciendo movimientos, pero son imperceptibles a tus ojos. ¿Por qué? Porque son movimientos muy sutiles los que está haciendo. ¿Por qué? Porque es alguien que no se siente con confianza, con seguridad. No es alguien que ahora mismo tenga una energía de bastos, una energía de acción. Sino que es alguien que está analizando, observando. Es alguien que está queriendo hacer lo correcto y no dar un paso en falso. Es alguien que no quiere cometer un error. Es alguien que estudia minuciosamente sus pasos. Pero también tengo que decirte que esta persona va lento pero seguro. Quiere ir poco a poco. Pero es alguien que está muy seguro o segura de lo que quiere. O sus intenciones son sólidas, son estables. Es una persona que va a ser, yo siento una energía persistente. Que no va a tirar la toalla o que no, de alguna manera, no va a dar un paso atrás. El caballero de pentáculos es una energía lenta pero sólida, segura. Y probablemente tú no estés viendo que esta persona esté haciendo nada o que esté tomando acción hacia ti. Porque es alguien, como te digo, que va muy lento, muy despacio, muy poco a poco. Como primera carta tenemos el cinco de pentáculos. Es alguien que se ante un profundo vacío ahora mismo. Es alguien que está rodeado de mucha frialdad. Es alguien que está sintiendo mucha soledad. Es alguien que, donde está, tiene muchas carencias. Es alguien que no se siente pleno o plena. Es alguien que no se siente feliz. Y es alguien que siente falta de apoyo de la gente de su entorno. Y es alguien que, ahora mismo, estoy sintiendo un gran sentimiento de soledad de esta persona. Es alguien que, probablemente, puede ser que esté viviendo una ruina económica, una ruina material y emocional. Alguien que está atravesando por problemas, por situaciones complicadas. Y alguien que se encuentra muy triste, muy solo o sola. Alguien que está atravesando por la noche oscura del alma, como decimos por aquí. Con el rey de pentáculos, aquí me están hablando de que es una persona que le da mucho valor a lo material, a lo tangible, a su trabajo, a sus proyectos, a su economía. Es alguien que, de alguna manera, se encuentra muy cómodo o cómoda en su zona de confort. Es una persona que tiene ya una vida hecha, una vida sólida, una vida estable, una vida ya conformada. Y, de alguna manera, es alguien que no quiere dejar esa vida o le cuesta mucho dejar esa vida que ya tiene formada, que ya tiene hecha. Aunque tenga muchas carencias allí donde está. Y no sea feliz. Pero es alguien que tiene una vida conformada y valora mucho lo que tiene y no quiere perderlo. Es alguien que se aferra, de alguna manera, a su zona de confort. Por eso estamos viendo muchos pentáculos. Alguien que se encuentra inamovible. Alguien que no se quiere mover de donde está. Aún teniendo ese vacío, esas carencias. Aunque no sea feliz, pero es algo que conoce. Y hay gente que, aunque no sea feliz donde está, no tiene el valor para dejar lo que tiene. Porque siempre lo nuevo, lo desconocido, siempre da miedo porque no sabemos lo que nos espera al otro lado. Y yo siento que es una persona que, claramente, no tiene el valor, no tiene la valentía de dejar, a día de hoy, el sitio donde está. Y su zona de confort puede ser que esta persona, aún sintiendo ese dolor porque no puede estar contigo, porque no puede verte. Por miedos, por condicionamientos, circunstancias en su vida, por X razones, no se siente capaz de dar un paso al frente, de dar un paso adelante y atreverse a arriesgar. Y tú me dirás, eso es cobardía, pues sí. Es alguien que, que no, ahora mismo no veo que esté listo o lista para arriesgar su zona de confort. Probablemente aquí hay una distancia geográfica entre vosotros dos, tenemos el 3 de bastos. Y esta persona en la distancia te piensa, te piensa muchísimo. Y su pensamiento está puesto en ti, en alguien que está lejos, en alguien que no está con él o con ella. Y es alguien que, que le gustaría abrir nuevos caminos, nuevas oportunidades entre vosotros dos. Que le gustaría tener un acercamiento mayor, que le gustaría, de alguna manera, abrir esas nuevas posibilidades. Entre vosotros dos. Pero de alguna manera es alguien que está esperando a que el azar o la vida le ponga las cosas fáciles. Y no se da cuenta de que esta persona tiene que arriesgar. De que tiene que luchar por lo que quiere. Es una persona que, tal vez sea una persona muy cómoda. Y que no esté acostumbrada o acostumbrada de alguna manera a seguir sus impulsos, a seguir sus deseos. Sino que es alguien que se queda en su zona de confort y que no se mueve. Yo siento una energía así de esta persona. La carta del loco. Puede ser que estés lidiando con energía de Aries también. A esta persona, como te digo, le gustaría dar ese salto de fe, arriesgar y comenzar de cero contigo. Pero es alguien que se esconde. Probablemente es alguien muy introvertido o introvertida. Alguien que no expresa sus emociones. Alguien que le cuesta seguir los dictados de su corazón. Es alguien que muchas veces piensa en hacer alguna locura. En hacer algo sin pensar. En arriesgar. En lanzarse. Porque le gustaría comenzar de cero contigo. Pero le resulta muy difícil y muy complicado dar ese salto de fe, como te estaba diciendo. Mira, yo siento que aquí hay alguien que manipula a tu persona especial y que mueve los hilos de la vida o del destino de esta persona. Yo aquí estoy viendo a alguien que probablemente pueda poner obstáculos en la vida de esta persona. Alguien que dirige los movimientos de esta persona. Como fichas de un tablero de ajedrez. Es alguien que está moviendo las piezas. Y siento que aquí probablemente puede haber una figura femenina que esté manipulando a tu persona especial. Y esto se da porque tu persona especial se deja manipular, obviamente. Yo siento que con esta persona tiene muchos conflictos, muchos problemas. Y es alguien que le pone muchas barreras. Y es alguien que está impidiendo que tu persona especial se lance. Es alguien que sabe cómo manipular a tu persona especial para que quite de sus pensamientos la idea de arriesgar. La idea de dejarlo todo atrás. La idea de lanzarse a la aventura de abrir un nuevo camino en su vida. De comenzar de cero. Es alguien que sabe cómo jugar sus bazas, sus fichas. Y puede ser del entorno de esta persona. Ya sea alguien con quien comparte un hogar, una familia. Puede ser una pareja, una madre, una hermana, una tía, una hija. Yo veo una figura femenina. Con esta persona tiene muchos conflictos. Peleas y discusiones. No se entienden entre ellos. Y no tienen una relación sana. Pero esta persona, de alguna manera, es como que se deja arrastrar por esta persona. Se deja manipular. Porque tiene una creencia de que de alguna manera tiene que estar ahí. De que no tiene opciones. Cree que su vida ya está hecha, ya está formada. Y que de alguna manera desecha esa idea, cada vez que tiene un impulso. Desecha la idea por la situación que tiene. Es una persona que está vibrando en carencia con el 5 de Pentáculos. Está vibrando en carencia. Porque no está, de alguna manera, viendo más allá. Y tiene una perspectiva distorsionada de la realidad. Y tú me dirás, si con esta persona está tan mal. Si con esta persona no es feliz. Si tiene tantas carencias. Si tiene tantos conflictos. ¿Por qué no se va? Hay gente que es incapaz de tomar decisiones. De hacer cambios en su vida. Porque requeriría una gran transformación. Un gran cambio. Y los cambios dan miedo. Y yo siento una persona que tiene miedo del futuro. Probablemente del que dirán. De que no resulte bien el arriesgar o el darlo todo por esta conexión. Y que no salga bien. Es alguien, como te digo, que está vibrando en carencia. Mira, yo estoy viendo aquí a alguien con quien comparte una convivencia. Con quien tiene un hogar. Y probablemente sea una relación karmática. Que esta persona esté viviendo. Probablemente puede ser que esté con alguien más. Y si no está con alguien más. Aquí yo estoy viendo. Independientemente de que esté con alguien más o no. Aquí yo estoy viendo alguien con quien comparte una vida. Un hogar. Una familia. Que, como te he dicho antes. Puede ser una madre, una hija, una hermana, una tía, una sobrina. Una figura femenina de su entorno más cercano. Que forma parte de su hogar, de su comunidad. Alguien cercano. Con el que tiene una estabilidad ya formada. Una vida construida. Que es la que le pone las cosas difíciles y complicadas. Y probablemente sea una situación karmática que esté viviendo esta persona. No siempre son parejas. Bien, puede ser que sean familiares, personas de nuestro entorno, amistades. Con quien tengamos un karma que tenemos que resolver. Probablemente entre tú y esta persona haya una conexión de llamas gemelas con el cuatro de bastos. Y es lo que yo te estaba diciendo con la carta del colgado. Es alguien que ahora mismo está haciendo un sacrificio. Un sacrificio por esa persona con la que está. Esta persona siente que es un sacrificio, que tiene que sacrificarse. ¿Por qué? Porque está vibrando en carencia. Porque cree que ese es su sitio. Y aquí hay un bloqueo. Esta persona está completamente estancada. Completamente bloqueada. Y como te decía antes. Está viendo la situación desde una perspectiva muy distorsionada. No está viendo las situaciones desde una óptica o desde una perspectiva más amplia. Porque aunque esta persona esté en una situación incómoda con la carta del colgado. Es alguien que está boca abajo, ¿no? Es una situación incómoda. Es alguien que tiene miedo de abrir. Fíjate que aquí hay una cremallera. Es alguien que tiene miedo a abrir esta nueva experiencia. Esta nueva opción contigo. Este nuevo comienzo. Por miedo a caerse. Por miedo a que no le salga bien. Y es porque está viendo desde una perspectiva de carencia. De negatividad. Y esto genera ese bloqueo. Es alguien que no se está moviendo de esa zona de confort. ¿Por qué? Porque tiene una comodidad. Porque tiene... Sí, por comodidad. Simple y llanamente por comodidad. Hay mucha gente que vive una vida infeliz. Por comodidad. Y es triste, pero es así. Puede ser que estés lidiando con un Piscis. O con un Leo con la carta del sol. Yo siento que a esta persona le va a llegar esa claridad mental. En la distancia de esta persona cuando piensa en ti, siente mucha felicidad. E incluso le embarga un sentimiento de optimismo. Incluso de positividad. Pero de alguna manera es esta persona de su entorno la que se encarga de quitarle esa felicidad, esa ilusión. Esas ideas de su cabeza. Porque esta persona cuando piensa en ti, planea cosas a futuro contigo. Se ve a futuro contigo. Y cuando piensa en ello, siente mucha felicidad. Mucha alegría. Pero de alguna manera esas ideas que tiene en su mente, esta persona se encarga de quitárselas. Tú robas sus pensamientos. Y sus noches de desvelo. Esta persona no hace más que pensar en ti, en la distancia. No deja de pensarte. Día y noche. Wow, la carta de los enamorados. Energía de Géminis. Esta persona se va a encontrar con que va a tener que tomar una decisión importante en el amor. Esta persona está locamente enamorada de ti. Es alguien que siente una profunda atracción. Es alguien que desea estar contigo. Desea tocarte. Desea abrazarte. Es alguien que se muere por estar contigo. Y ese sentimiento de atracción y enamoramiento es lo que a esta persona le hace querer arriesgarlo todo por ti. Ese sentimiento está y hay amor entre los dos. Y esta situación siento que no solamente está siendo difícil para él o para ella. Está siendo difícil para ambos. Porque aquí hay amor. Una conexión muy fuerte de almas o llamas gemelas. Pero independientemente de que sea una conexión espiritual, aquí yo veo un amor muy grande entre los dos. Probablemente seáis muy diferentes el uno del otro. Pero os complementáis a la perfección. Esta persona siente que tú le complementas. Que tú le llenas. El rey de espadas. Energías de aire, géminis, libra, acuario. Yo siento que esta persona finalmente tomará... Toma...